Desde San Francisco Solano para el mundo Los Leales de México y la San Francisco Paz Compas Salvador Hoy siento que ya te perdí Que no sientes ya nada por mí Que tu amor se terminó Que el culpable he sido yo Que por amarte hoy ya todo terminó Hoy vienes a que te perdone Que tu vida no es la misma sin mí Que ya extrañas mis besos Todos los bellos momentos De aquellas tardes que pasaste junto a mí Tú, el amor que yo había esperado La mujer que yo había anhelado Lo que yo tanto había soñado Tú, que juraste un amor tan profundo Que sería el más grande del mundo Pero todo duró un segundo Tú, el amor que yo había esperado La mujer que yo había esperado La mujer que yo había anhelado Lo que yo tanto había soñado Tú, que juraste un amor tan profundo Que sería el más grande del mundo Pero todo duró un segundo Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los éxitos Y le marcó